Muchas personas preguntan, ¿por qué mi ser amado se fue y no se comunica conmigo? Bueno, primero tenemos que decir, contar que cuando nosotros nos desprendemos físicamente del cuerpo físico, pasamos a otro estado de vibración. Salimos de la materia, de la carne, del hueso, que es una vibración densa, a una vibración mucho más elevada. Por tanto, eso hace que nosotros entremos en una dimensión totalmente diferente. Eso hace que cuando nosotros nos acabamos de desprender del cuerpo físico, dependiendo de la forma en que la persona ha trascendido, puede generarse complacencia. Cuando la persona estaba esperando realmente que eso aconteciera porque estaba muy enfermo, porque estaba viviendo una situación de salud muy extrema. Pero también puede generarse caos desde el otro lado, o puede generarse una situación de no encontrarse, de no entender lo que está pasando. Si el proceso de su muerte ha sido de un momento para otro, por una situación de shock, una situación inesperada. Entonces, en ese momento, quien ha trascendido, quien está desprendiéndose de su cuerpo, no entiende lo que le está pasando, no estaba preparado para eso. Entonces, en ese punto, lo que ocurre es también una situación, como les digo, de caos, de falta de entendimiento, están confusos. Si por el contrario la persona ha trascendido por su propia voluntad, entonces, en ese punto también lo que está es en una vibración de bajo astral, porque lo hizo en un momento de muchísima tristeza, de pena, de enojo, en un momento en donde todas las emociones lo estaban arrastrando hacia un punto de su propia oscuridad. Entonces, quedan en el bajo astral, que es como atrapados, de alguna forma, en esa situación, en esas circunstancias, y van a tener todas las emociones de sentimiento de culpa y de tristeza también, hasta que puedan resolverlo. No es que se queden permanentemente ahí, pero la forma de resolverlo es que sus seres queridos y su entorno también pueda procesarlo y pueda aceptarlo y ayudarlo a elevarse a esa persona, ¿no? El que se ha determinado por sí mismo ponerle punto final a su vida. Hay personas que me dicen que no... Hace dos meses me dicen, por ejemplo, falleció mi esposo hace dos meses, falleció mi hijo y quiero verlo y no lo logro, no logro comunicarme, no lo puedo soñar. Hay que entender que es otra dimensión, ¿sí? No solamente es otra vibración, sino que es otra dimensión. Y a nivel terrenal, cuando aquí han pasado dos meses, desde ese otro espacio-tiempo, han pasado dos segundos, absolutamente nada de tiempo, ¿sí? Entonces, no es que todo el mundo esté preparado para partir, no todo el mundo está preparado para morirse. Hay personas que lo procesan muy bien, hay personas que lo aceptan, hay personas que entienden, además también, esto de que la muerte no existe, que es un proceso de transformación, de transición, en realidad, ¿sí? Pero desde esa otra dimensión, cuando finalmente te estás incorporando, estás saliendo de tu cuerpo y estás dándote cuenta de lo que está pasando, a nivel terrenal, pueden haber pasado dos meses. Para nosotros es un montón, para el dolor, para ese proceso inmenso de angustia, ese proceso de duelo es un montón. Y, por supuesto, lo que te puede llegar a traer calma es poder soñarlo, poder saber que está ahí, ver alguna señal, algo que suceda. Hay dos cosas, la ansiedad, la angustia que tienes, la ansiedad, el dolor, todo eso hace que todo se enlentesca y que tú te nubles, básicamente, ¿sí? Todo tu ser queda ahí nublado, angustiado, como oculto debajo de una capa, pero además comienza a generarse una ansiedad porque algo ocurra. Y todo eso lo que va a hacer es como generar más distancia entre este plano terrenal y ese plano, ¿sí?, de otra dimensión. Entonces es más difícil poder conectar, es más difícil poder soñarlo porque estás angustiada, porque estás con dolor, porque estás en un proceso verdaderamente muy intenso, ¿sí? Para poder soñarlo tienes que tener un poco de tranquilidad en ese momento, ¿sí? O para poder ver las manifestaciones, porque a veces simplemente se presenta en forma de mariposa una señal, todas las veces una mariposa o un colibrí, ¿no? Y desde ese otro punto no puedes verlo porque tu dolor simplemente va a hacer que veas las cosas como las ves. No vas a conectar con otra situación que sea más celestial, ¿sí? Entonces, también hay algo más. No solamente el hecho de que es muy reciente, dos meses, sino que a veces me dicen, mira, ha pasado 10 años y nunca lo pude soñar, nunca la pude ver, nunca nada. En ese punto te voy a decir que su proceso de transición, de desprendimiento del cuerpo físico, ¿sí?, hacia esa otra dimensión, hace que complete su ciclo y retorne inmediatamente. Puede ser en un nietito que nació, en una nieta, puede ser en algún otro familiar, en otro bebé de la familia. ¿Por qué? Porque sale y así como sale, vuelve nuevamente a ingresar a otro cuerpito esa alma, ¿sí? Eso también a veces es lo que sucede cuando tienen mucha necesidad, son muy familiares quienes han trascendido y tienen mucha necesidad de estar al lado de sus seres queridos. Entonces lo que hacen es nuevamente incorporarse a este plano terrenal en un nuevo nacimiento en la familia. Y pasa, pasa mucho, de que se muere la abuelita y hay un bebé, un nietito que está naciendo, ¿sí? Dentro de la familia, porque es una compensación natural del universo, porque es por una compensación de energía, cuando en una matriz familiar alguien se va, ¿sí?, hablemos de un clan, alguien llega. Es una compensación. Y muchas veces es justamente esa energía, esa almita que se fue, nuevamente se integra al clan, pero esta vez, por ejemplo, como el nieto de la persona, por ejemplo, que se fue, pero en realidad es ella misma que está volviendo o ese mismo que está volviendo por esta necesidad de tener a su familia cerca. Espero que les haya gustado, que les haya respondido las preguntas y, bueno, sigan por ahí que, bueno, estaré tratando de esclarecer más cositas sobre este aspecto.